Ellie Goulding estrena Still Falling For You, tema para la banda sonora de Bridget Jones Baby. Te vengo a dar todos los detalles. Yo soy Morgan y estás en Pop News, el canal de las estrellas. Muy buenas, Ellie Goulding ha sorprendido a todos sus fans estrenando un nuevo tema, Still Falling For You, es un tema promocional para la película Bridget Jones Baby, la comedia americana, llegará el próximo 16 de septiembre y ya conocemos el tema al completo. Va muy en el estilo de lo que hace Ellie Goulding, o al menos de lo que ha hecho con Delirium, que es un toque épico entre este electropop que ya hace tan adictivo y que a mí me parece tan fantástico, y nuevamente lo repite en esta canción para la banda sonora. Si es verdad que esa canción ya se empieza a repetir, es la fórmula que ha usado ya en otras canciones, y es como, ay cariño, otro 2.0 de algo que has hecho, suena muy similar a otras canciones que ha lanzado antes, pero quizás sea una canción muy efectiva para la película de Bridget Jones, y sin ninguna más pretensión, simplemente quiere ser la canción de una comedia americana, así que la voy a apropiar totalmente. Con esto ha venido el rumor de que probablemente para finales de este año 2016 tengamos una reedición de su último trabajo discográfico Delirium, titulado Delirium Nights. Últimamente se han filtrado muchas canciones, estrenó también en Navidades el cover del villancico este, que no me acuerdo ahora cómo se llama, O Holy Nights, y bueno, otros temas que ha ido estrenando y también otros filtrados que apoyan un poco esta teoría de que habrá una reedición de Delirium, titulada Delirium Nights. Estaremos muy al tanto de todo esto, así como también del hit que tiene preparado junto a Naughty Boy. Naughty Boy ya anunció que tiene un nuevo single preparado, en teoría iba a estrenarlo a priori en el verano, iba a ser un hit del verano, pero finalmente se ha visto retrasado y va a llegar al final del verano, después del verano, ¿no? La canción se llama Surve It Been Me, y bueno, pues ellos dicen que va a ser un auténtico hit, que es un auténtico hit y que probablemente estalle todas las estaciones de radio a nivel mundial, las listas de ventas y todo eso que todos los productores obviamente quieren con sus singles. Ya sabéis que para pasar al tanto sobre Ellie Goulding, esta rumoreada reedición de Delirium, Delirium Nights, tienes que estar suscrito al canal, cretina, si no lo has hecho, nos vemos en la próxima transmisión.